Muy competitivo, siguiendo además la línea de la meritocracia que siempre decimos y hoy con nombres propios y yéndonos sobre la pizarra, yéndonos al verde, el primer concepto que creo que sería interesante resaltar es el liderazgo porque se incorpora bravo atrás y se incorpora canales en el centro del campo y eso son palabras mayores para un Betis que adolecía de esa ausencia de futbolistas líderes, con y sin balón. Y luego a la hora de plantear el sistema de juego, como decía el compañero Edu Carrillo, sobre el 1-4-2-3-1, pero con la baja de Fernando es posible que hoy haya algún tipo de variante. Una de ellas puede ser la de poner solo un pivote defensivo y por delante a canales y a fequir. Esto permitiría en la zona donde hoy tiene esa baja tan importante el Sevilla, la de Fernando, tener a dos futbolistas de muy buen pie, de muy buen gesto técnico, de saber jugar entre líneas, como canales y fequir. Es una de las alternativas. Y luego otra de las posibilidades es hacer como los dos equipos que en las últimas fechas ganaron al conjunto del Sevilla Fútbol Club, el Chelsea y el Real Madrid, jugar en momentos con un 4-3-3. ¿Por qué no ver a Hitor y a Lainez muy en campo rival, prácticamente como extremos puros, dando amplitud para que luego los laterales también puedan incorporarse? En definitiva, tú lo decías Isidro, un once de muchas garantías, también la incorporación de Loren Morón nos va a dar bajar esos balones en largo, caer en los costados para generar superioridad numérica y seguro que hoy va a ser uno de esos partidos en los que los centrocampistas, los medias puntas, se van a ir asomando poco a poco a la parte ofensiva. Canales y fequir detrás de Loren Morón, movilidad y sobre todo pegada Isidro. Sí, pues como comentaba Edu, distintos cambios, buscando seguramente no solo la rotación, sino algo distinto a la hora de tener el balón. Un Sevilla Fútbol Club que lleva muy pocos goles en primera división y eso al final se solidifica con ese trabajo defensivo de los once futbolistas. Pero sobre todo, los laterales. Este Sevilla necesita que tanto Acuña como Navas tiren en muchísima proyección, dando amplitud a los centrales, cosa muy importante, para que por delante aparezcan, en este caso, jugadores de buen criterio a la hora de distribuir el esférico, sobre todo Oliver Torres. Por delante Goodell sustituyendo, si es posible decirlo así, a Fernando, pero muy posicional, un jugador tácticamente también soberbio. Y por delante la manera de jugar asociativa. Y aquí entra la primera de las posibilidades tácticas, es que Suso abandone la banda, se meta en el centro, ayudando a elaborar, ayudando en labores defensivas y sobre todo buscando, a la menor posibilidad, buscar ese pase hacia la banda contraria. ¿Por dónde? O Campos, siempre vertical, siempre profundo y siempre incisivo con los desmarques de ruptura. ¿Dónde deja toda esta configuración a De Jong? Recordamos que es un delantero que le encanta venir a jugar, le encanta asociarse para llegar desde segunda línea y romper. En definitiva, un Julen Lopetegui que va a apostar por esa amplitud por fuera y por muchos futbolistas por dentro, ante los desmarques de ruptura de Ocampo. Por lo tanto, Insidio, me parece que es un paso de Lopetegui para ganar la franja media de Real Madrid y Balompié. Bueno, pues el once. Ponemos el foco, Jesús, en esos cambios, en ese tramo final, la entrada de Lainez, la entrada de Sergio Canales al terreno de juego. Sí, curiosamente hoy repite Pellegrini con estos nombres propios, unido incluso, lo veremos al de Rodri, ¿no? Pero, ¿por qué es tan importante Canales? ¿Por qué hablábamos anteriormente del liderazgo? Bueno, porque lo tiene absolutamente todo para ser el buque insignia de esta plantilla de Real Madrid y Balompié. Hay que tener en cuenta el entorno en el que llega el otro día ante el Levante, ya perdiendo 4-1, de una lesión de larga duración y parece que no le ha afectado en lo más mínimo ese modelo de recuperación porque fíjense cómo es capaz de estar en todas las fases del juego. Y lo hemos traído en banda derecha, en banda izquierda, en la frontal, siempre pidiendo el esférico, siempre, además, antes de recibir, girando la cabeza de derecha a izquierda para ver a qué compañero darle la pelota que esté mejor posicionado, unido a esos movimientos entre líneas de Diego Lainez, un futbolista al que creemos merecidamente hoy tiene esa oportunidad, se la ha ganado por la meritocracia, porque son muchos ya los partidos en los que cada vez que entra aporta algo distinto. Y esa movilidad, esa manera de jugar entre líneas, tanto de Rodri, Lainez y Canales, permite al Betis tener esa amplitud por fuera. Pero nos vamos a centrar también a la hora de ejecutar, aquí ven el penalti de Canales, cómo va por el balón, cómo sigue creyendo, cómo tiene esa fe, cómo fueron unos minutos finales en los que el Levante se vio desarbolado. Y no solo en corto, también Canales nos permite tener ese pase en largo, ese pase al espacio. Aquí vemos el desmarque de Rodri y cómo acompañaba esa jugada a Diego Lainez, que cada vez que tiene la oportunidad es incisivo. Es de esos futbolistas a los que los rivales no saben cómo parar y muchas veces pierden, entre comillas, los papeles. El otro día vimos cómo consiguió una expulsión, porque es vertical y siempre se atreve a encarar. Algo fundamental. Hoy va a tener enfrente a uno de los mejores laterales de la primera división española. Y Canales entre líneas. Y vemos cómo siempre que tenga el balón el cántabro, suceden cosas. Siempre además acompañado de esos movimientos en la parte ofensiva del Betis, que intentó, por activa y por pasiva, buscar líneas de pase, esa pared, ese ofrecimiento constante para tener amplitud por fuera. Cómo aquí lo vemos divisa, cómo el resto de los compañeros se paralizan, prácticamente esperando a ver qué es lo que quiere hacer Canales con el balón. Dando la amplitud por fuera, como hoy vamos a ver tanto con Emerson como con Miranda, para por dentro aparecer siempre en la mejor posición posible nuestro hoy jugador insignia. Y aquí se ve perfectamente cómo el Levante, en un entramado defensivo muy serio, muy sólido, con las líneas muy juntas, era capaz del Betis de encontrar a Canales entre líneas. Y esto es muy importante. La parte defensiva entiende perfectamente que la primera opción de pase debe ser Canales, ese pase de seguridad. Echábamos de menos a un futbolista con esa capacidad para jugar en corto y en largo, y con Canales la recuperamos. Además, la importancia de saber que darle el balón a Canales es seguro de vida, es una tranquilidad. El rival prácticamente no le puede arrebatar el esférico porque sabe leer muy bien qué es lo que necesita el juego del Betis para montar esas transiciones defensa-ataque. Aparte, insisto, de ese componente del juego exterior. Hemos visto a Miranda acompañando a Canales, siempre Emerson en banda derecha, y después el movimiento entre líneas acompañando al otro media punta, en este caso era Rodri. Pero lo vemos por izquierda, lo vemos por el centro, lo vemos por derecha. Fíjense también, aquí se ve perfectamente cómo la defensa del Levante, muy bien trabajada, va basculando, va cerrando las distintas líneas, y eso permitió a Canales buscar el centro a pierna cambiada. Era minuto 92 y el Betis con 4-3 seguía creyendo, seguía teniendo esa fe, sobre todo buscando el balón, pidiendo el balón, que es muy importante. Cuando hablamos de liderazgo, no nos referimos solamente a dar dos o tres voces, sino a querer el esférico, y aquí lo vemos con Lainez también. Y son futbolistas con mucha personalidad, con esa manera de liderar, que es pedir el balón. Porque cuando el partido se pone cuesta arriba, aparecen los verdaderos líderes, y son los que piden el esférico, porque desde el balón es desde donde se habla mejor. A las 3 de la tarde y 22 minutos, esta es la imagen del estadio Benito Villamarín, en una jornada fría, pero como ven, luce el sol, el sol pesando esa grada de fondo del templo. Pues como todas las semanas, sobre tres aspectos nos enfocamos del rival, en este caso, estilo datos y jugadores destacados, de un Sevilla que se impuso al Villarreal, con goles de Lucas Ocampo y de Ennesiri. Y lo hizo además sobre una manera de jugar ya muy, muy reconocible, de Lopetegui, ese 1-4-3-3, en principio con Ocampos, escorado en banda izquierda, con mucha amplitud, en la derecha suso, a pierna también natural, para buscar ese cambio de orientación hacia la banda contraria, pierna cambiada. Y luego las estadísticas reflejan que es un equipo del Sevilla Fútbol Club que se adecua muy bien a lo que necesita el rival. En este caso, no dudo en darle el esférico al Villarreal, para intentar perder menos el balón, como se ven las estadísticas, pero recuperar más, 65 por 60. Sin balón, un Sevilla temible a la contra. Y es muy, muy efectivo. Es un equipo que solo lleva 10 goles en contra, que no llega con tanta fluidez a campo rival, pero que cuando llega tiene esa eficacia goleadora que le permitió, de tres disparos, materializar las dos ocasiones. Muy interesante también la manera de jugar de este Sevilla. Se ve en la zona de ocupación. Fíjense cómo la zona roja es prácticamente en campo propio. El Sevilla ataca de izquierda a derecha para ocupar esos espacios. Y ahí tiene un amplio abanico Lopetegui para elegir. En este caso, sobre todo, Enesidi contra el Villarreal cayendo al espacio buscando la espalda de los defensores rivales. ¿Por dónde ataca más este Sevilla? Pues en banda derecha es por donde, aquí con un 42,6%, se juntaron los futbolistas más determinantes de la banda derecha, sobre todo Suso y Jesús Navas. El internacional por España campeón del mundo sigue siendo una segunda juventud y sigue siendo un jugador determinante. Aquí se ve perfectamente cómo esa manera de jugar, esa manera de intentar por la banda derecha juntó a tres futbolistas, con Koundé, para en banda izquierda dejársela completamente sola a Acuña. El lateral argentino, un auténtico descubrimiento, fichaje de Monchi por 10 millones de euros. Este Sevilla ha perdido en esta liga, sobre todo, dos encuentros. El primero ante Real Madrid, donde se ve dentro de los círculos cómo el Madrid le planteó duelos individuales. Es decir, fue jugador por jugador en banda proponiéndole al Sevilla ese intercambio constante de golpes. Y también lo hizo el Chelsea. Y sobre todo, a espalda de su centro del campo, algún jugador descolgado. Benzema, por ejemplo, lo hizo contra el Sevilla cuando se enfrentó esta jornada. Y aquí este Chelsea, además, muy profundo, muy vertical, intentando buscar esos duelos para después sorprender a la espalda del centro del campo. Un jugador determinante, Acuña, banda izquierda del internacional argentino, del Sporting, de Portugal, futbolista de ida y vuelta, muy polivalente, puede jugar también de interior, incluso de medio centro defensivo, es un recuperador nato. Y este Sevilla Fútbol Club, además, tiene mucha juventud y distintos futbolistas que hemos destacado en los últimos años aquí en el Día del Betis, como los que están viendo. Yo creo que sobre todo el caso de Enesiri, cuando estaba en el Bálaga, o yo creo que incluso Oscar, cuando estaba también en el ganés. Jugadores que, por lo tanto, tienen esa juventud, esa manera de jugar que les gusta tanto a los PTX, juventud, veteranía, y sobre todo, Isidro, un equipo muy vertical. Y ahí ven en acción, en la premia del partido, a Sergio Canales, con galones. Hablábamos antes de esos jugadores que están llamados a tirar del carro, uno de ellos es, sin duda, Sergio Canales, Claudio Bravo, también veterano en estas lides. Resta final de ese calentamiento y llega el momento. Saludo, Botello. Bueno, pues un saludo a todos los véticos que empiezan este nuevo año con esa ilusión, con muchas ganas a todos los que nos siguen por aquí, por redes sociales, así que un abrazo enorme para todos ellos y que lo mejor para este 2021. Ha tirado usted por el saludo, hoy no tiene ninguno preparado, ¿no? Bueno, lo que pasa, hombre, que le quería a usted porque sé que era el suyo, así que se la... El mío, mira, a Marcos, que es un fiel que siempre escribe y siempre está ahí con nosotros, Isidro. Muy bien, pues Julio. También a todos los véticos, por supuesto, que no van a poder estar con nosotros y ya que estamos a mi abuela, Isidro, que mañana voy a comer con ella y espero comer con una sonrisa, dejando la distancia social y con una sonrisa, eso significaría que hemos ganado. Claro que sí, pues saludados quedan, sin duda, la abuela de Julio y todos los véticos que, bueno, que van a estar, como siempre, arropando a su equipo, en especial, bueno, pues esos véticos que están ahí también al pie del cañón en Radio Betis en Betis Televisión y que nos mandan esos mensajes de ánimo para nuestro equipo en un día que, bueno, es más que necesario el aliento de los aficionados, aunque sea desde la distancia, lo decíamos, no el peregrini, lo vamos a anotar, lo van a anotar. Había un partido en juego, en Primera División. Sí, ha finalizado, lo dejamos con 1 a 0, ese Villarreal levanta, ha finalizado 2 a 1, los goles del Villarreal, obra de Cerniño y del Internacional con la selección, Gerard Moreno, recortaba a distancia, Sergio León, el futbolista del Real Betis va a los pies para el Levante, pero no le ha dado para ganar. Con esta victoria, momentáneamente, el Villarreal se coloca cuarto clasificado en puesto de Champions League con 29 puntos, desbancando de esa posición a nuestro rival de hoy, al Sevilla, que empieza el partido en esa quinta plaza, con plaza de Europa League. Gracias, Julio. A ti, compañero. Gracias, Botello. A usted siempre. Enseguida, os escuchamos, como siempre, en esa retransmisión en verde y blanca, a través del 96.8 de la frecuencia módulada para Sevilla y provincia, emitimos desde el Estadio Benito Villamarín para todo el mundo, a través de las aplicaciones, los dispositivos móviles y la página web del Real Betis Balompié. Ahí está Canales, lo veíamos antes, dialogar con Diego Lainez, ahora, ha sido el turno de Aisha Mandi, partido de vital importancia. Hay que morder hoy ante el eterno rival, hay que darlo todo hasta el último aliento hoy, para que, como decía, un mensaje que nos ha dejado un querido bético, para que el escudo del Real Betis Balompié brille más que nunca en esta jornada, en este partido ante el eterno rival. Hacemos un poquito de historia, Manolo Rodríguez recuerda un triunfo.